Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Tiró, lo rota bien, increíble, de esta forma siguen empatando. Pone la pelota en el punto penal, momento dramático. 100% de efectividad en los penales, un especialista. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol. Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. El arquero detiene el balón, ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Colón puede aumentar en dos la diferencia. 5, 4, 3, 2, 1, gol. Le rompió el arco fuerte y al medio. Estudiantes, tiene que convertir o se termina el partido. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Allí va, obligado a marcar, el remate, gol. Todavía sigue latiendo el corazón, sigue vivo el equipo. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Formica se prepara para el penal decisivo. Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Estudiantes, tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va, remata, gol. Estaba obligado y vuelven a respirar. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Está por el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de su valla. Y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad. Y se quedó...